Oh amor, el tren a las 9 de la noche ¡Ah, ah, ah! Esquiba-duba, sa debo-debo-debo fleira Suebo-duba, venga a bailar cha-cha-cha Esquiba-duba, sa debo-debo-debo fleira Suebo-duba, venga a bailar cha-cha-cha Suebo-duba, venga a bailar cha-cha-cha-cha Esquiba-duba, sa debo-debo-debo fleira Suebo-duba, venga a bailar cha-cha-cha Venga a bailar cha-cha-cha Venga a bailar cha-cha-cha Venga a bailar cha-cha-cha Swing and baby Venga a bailar cha-cha-cha Swing, swing Venga a bailar cha-cha-cha Oh amor, venga a bailar cha-cha-cha Suebo-duba, venga a bailar cha-cha-cha-cha Gracias.